Hay un chingo de banda que se espanta cuando un vagabundo está fuera de una tienda de conveniencia ¿Ya lo habíamos comentado? No Y no deberían Porque si están afuera de una tienda de conveniencia es porque quieren algo Y si quisieran hacerle daño a alguien ya se hubieran metido a la tienda de conveniencia a hacer daño No estarían cangueando afuera de un lugar con cámaras Y mismo para un lugar sin cámaras, una miscelánea Lo que les quiero decir es que hay un chingo de banda que ve a esta gente que no tiene hogar Y que lógicamente no tiene donde bañarse Y su ropa está muy sucia, está muy rota Y se acercan y dicen Una mané y la banda Como que piensan que los va a atacar Han visto mucho en las películas como de vagabundos que piensan que son zombies Es un vato que por lo general tiene hambre Antes de Les juro no, no, me ha fallado ni una vez Nunca me ha hecho daño Ninguno Ninguno De todos los que les he preguntado algo Nunca me han hecho daño Porque es gente que quiere que la escuches Es gente que tiene hambre Es gente que está en la calle, no le está pasando bien Cuando te acerques no te van a decir Te dicen eso, no va a pasar de ahí Créeme que nunca vas a voltear y le vas a decir a alguien Mientras estés entrando a una tienda de conveniencia A una miscelánea o algo así Eh carnal, ¿quieres algo? Créeme que nunca te va a decir ¿Qué chingas a tu madre? Y se va a atacar a morderte Nunca en la vida Claro O no te va a pelar O te va a decir Lo que he escuchado El 100% de las veces que les he preguntado Quiero un Y te dicen, ¿qué quieren? Agua, regularmente piden agua Una coca Una coca, unas galletas Un pan Ajá, uno me dijo Quiero una marucha Y unas galletas Y yo, ¿y de beber carnal? Ah, pues una coca cola Salí, se las di No pasó nada Pinche gasto me costó Nada güey O sea, un tubo de galletas Una botella de agua Si te pido una chela Tú no eres nadie Para decirle No carnal, ¿sabes qué? Por eso estás aquí Madre güey No me lo vengas a recordar Te pedí Me preguntaste si quería Quiero una chela Que aparte Nunca me han respondido Quiero una chela Nunca Nunca Es cierto güey Digo yo No por mamón ni nada Pero sí he visto que apoyas Mucho a ese tipo de gente Y nunca nadie te ha pedido Eso Ni cigarros güey Ni cigarros Siempre quieren tonayán y condones No, no es cierto No güey Siempre quieren así Agua, galletas o papas O una coca cola Sí, o una bolsa Louis Vuitton güey Pásame tantito gel antibacterial No, y por qué hago esta iniciativa Es iniciativa sin miedo al vago Eh, nueva iniciativa de Neurosis y Ánimo Eh, eh, eh Eso Nueva iniciativa Eh, 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 eh Nueva iniciativa de Neurosis y Ánimo Para que no suene feo Sin miedo a la gente de la calle Exacto O cómo está más corta Eh Sin Eh Va a usar una palabra horrible Es que vagabundo suena muy fea Ajá, vagabundo también Eh Apoyando a la calle Procalle 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 Hashtag Procalle Entonces, si se topa en alguien de la calle No importa su aspecto Le van a preguntar Se los juro no falla Es este tono Carnal, ¿quieres algo? Exacto No es Escuta Oye, amigo No, no, no Escuta Eh, carnal ¿Quieres algo? Así Tú Liberando la situación Eh, carnal ¿Vas a querer algo? Estoy entrando a algo En corto En corto ¿Quieres algo? Porque entro, ya vas a hacer algo y ya Nunca te van a atacar Siempre te van a decir que quieren y ya Y se van a ir y te van a dar las gracias ¿Ya? Y de hecho, de repente Esa banda es la que de repente más ayuda, ¿no? Sí A mí me ha tocado acá que de repente te están echando Ey, cuidado con esa maceta O que andas en el carro y no lo ves Y es la gente que te dice Aunque esté tirado En el piso En un cartón, güey Carnal, ¿quieres algo? Te lo juro Nunca te va a decir Arrancarte la verga mordida Si te va a atacar En la vida Un gancito, güey Unas papas Entra, le compras papas Ya le mejoraste el día Alguien ¿Cuál es el hashtag? Eh, Procay ¿Eh? Procay Procay Hashtag Procay Y no tenemos de otra más que No, es que si lo comparten está muy mamador No, olvídenlo Háganlo Háganlo y siéntanse bien de hacer el Procay Simplemente Y bien chido Nunca suban y lo Digo, aquí lo comenté para invitarlos a hacerlo Porque he visto que gente Me ha visto cuando me acerco Que se espantan Ay, no te vayas No voy a decir No voy a decir ¿Qué? No hace nada Está parado fuera de un oxo Sí ¿Qué pasó? Está sentado, güey Está ahí sentado ¿Y si está parado qué, güey? Te le más miedo a un influencer Sí Te le más miedo Por eso Negros y Ánimo Puedes hacer un podcast de una persona, güey Porque tus punchlines son una joya, pendejo Te le más miedo a un influencer Con una copa Que se sube un carrazo, güey Este rato muchas veces está en el piso acostado, güey Y tiene hambre Entonces, dicho esto Iniciativa Procay Apoyemos banda, apoyemos bandita Apoyemos banda, güey